En tiempos difíciles como el que estamos enfrentando de proteger la salud y la vida de los guaviarenses del COVID-19, hemos encontrado verdaderos amigos, verdaderos co-equiperos. Por eso quiero darles infinitas gracias a la Fuerza Pública, al Ejército Nacional, a la Armada que ha cuidado nuestros ríos, a la Policía Nacional, que ha hecho un trabajo con mucha seriedad, con mucho compromiso, que nos ha brindado la seguridad en el Departamento del Guaviare. La Armada Nacional, a través de nuestro Batallón Fluvial de Infantería Marina Nº 32, como componente fluvial de la Fuerza Tarea Conjunto Omega, está comprometido 100% con los guaviarenses, ejerciendo un control fluvial efectivo, con dispositivos sobre los ríos Guaviare, Guayabero y Ariari, evitando el paso por los puntos no autorizados entre los departamentos del Guaviare y el Meta, conteniendo la propagación de este virus en nuestra Amazonía. Con este tipo de actividades buscamos seguir manteniendo libre del virus al departamento del Guaviare. Se tienen dispuestos los accesos con puestos de control, con personal, acompañando al personal de salud, de Cruz Roja, de Defensa Civil, como usted bien lo puede observar en las imágenes que hemos observado con antelación, tenemos dispuestos puestos de control, tanto en la zona urbana como en las áreas de acceso al departamento, esto permitiendo obviamente ejercer un apoyo al control que realizan secretarías de salud del departamento. Keider Palacio, Gobernador, soluciones a su servicio.